¡Caboy! El temido de la Arizona serás ¡Caboy! 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 Ahí en tu mirar El demonio de la venganza Que en ti se aplacará Solo el día que siente cruce serás ¡Caboy! Un tornado eres tú Que llevas en ti La muerte en tus canas nadientes como tú ¡Caboy! 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 Y así tú serás La furia negra de la Arizona al pasar ¡Caboy! 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 Ahí en tu mirar El demonio de la venganza Que en ti se aplacará Solo el día que siente cruce serás ¡Caboy! Un tornado eres tú Un tornado eres tú Que llevas en ti La muerte en tus canas nadientes como tú ¡Caboy! 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 Y así tú serás La furia negra de la Arizona al pasar ¡Caboy! 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 Gracias por ver el video